¿Qué es el balance de la crisis económica? De hacer un pacto por la vivienda, dado que vivienda, educación y servicios sociales constituyen dentro del estado de bienestar un 53% de las quejas, hemos hecho mucha mediación, hemos aumentado mucho las mediaciones, 469 de productos hipotecarios, de consumo, de factura eléctrica, telefónica, de servicios que están gestionados privadamente, pero son intereses generales. Hemos hecho 469 actuaciones de promoción de derechos, hemos presentado al Parlamento algunas actuaciones normativas, sobre la renta básica, sobre la transsexualidad, de las 9.000 quejas y otras tantas consultas que suman 18.000 actuaciones del defensor en el 2014. 9 de cada 10 ciudadanos que nos han demandado una queja porque ha habido una actuación irregular de la Administración han sido aceptadas por la Administración. Por lo tanto, en resumen, tenemos un 80% de colaboración de la Administración contestando a todo lo que ha pedido el defensor, un 94% de aceptados de las quejas irregulares y, al mismo tiempo, una colaboración que creemos fructífera. Y, por lo tanto, el balance me parece que es muy positivo.